Y ahora nos vamos a China porque vamos a compartirles algunas imágenes de un museo de arte que exhibe obras de arte digital. Así como lo escuchan, este museo de arte digital exhibe estas obras que estamos viendo ahí en la pantalla. Bueno, algo realmente impresionante este museo que cuenta con una espléndida combinación de tecnología avanzada con arte y naturaleza y que ha sorprendido a todos los visitantes con experiencias culturales inmersivas. Esto es en la ciudad de Chengdu, en la provincia de Sichuan, al suroeste de China. Cascadas, truenos románticos, playas, estrellas, bosques y flores se presentan a través de tecnología de medios digitales en el Museo de Arte de Chengdu, donde los visitantes pueden tener la oportunidad de sumergirse en efectos visuales y de sonidos extremadamente impactantes con un toque de elegancia. Con miles de toneladas de agua cayendo, la gigantesca obra de arte digital titulada Cascada Infinita cruza la frontera entre la realidad y el mundo virtual, permitiendo a la gente dar rienda suelta a su imaginación. Una sección de la exposición llamada China Colorida interpreta la cultura tradicional china a través del arte digital, desde bosques de bambú chinos hasta hermosos poemas. Es como caminar por un mundo de luces y sombras cambiantes. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes en la pantalla. La serie Naturaleza Eterna se ha exhibido en ocho sedes de las principales ciudades del mundo, brindando hasta el momento una experiencia única a más de 7 millones de personas.